Antes me la pasaba haciendo equilibrio. Las 24 horas del día no me alcanzaban. Tenía que ir a pagar la luz, el teléfono. Mi marido se olvidaba de dejarme dinero. Pero desde que tengo la tarjeta Banelco, la del Banco Español y del Banco Comercial del Norte, me convertí en cliente Prioridad 1. Y todo es tan cómodo que hasta las compras con tarjeta las pagamos automáticamente. Y yo tengo más tiempo libre. Conviértase usted también en cliente Prioridad 1. Ahora también hago equilibrio. Pero porque me gusta. Banco Español, Banco Comercial del Norte. Las mejores experiencias.